Aplicado el tema entonces, la escuela se encuentra hasta el momento sin techo y algunos estudiantes están utilizando aún así esta aula. Así que es lamentable y esperamos que las autoridades puedan hacer algo al respecto. Ahora seguimos con más noticias y es que como parte del programa Tengo Algo Que Dar, la vicepresidente Roxana Valdetti estuvo en Zumpango, Zacatepec, que es en donde, entre otras cosas, hizo entrega de varias láminas. Con aplausos y abrazos fue recibida la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, que por segunda ocasión visitó el caserío Las Flores de Zumpango, Zacatepec, donde entregó 100 líos de láminas, 10 estufas mejoradas y 50 molinos. Según Valdetti se hizo un censo para detectar a las familias que en verdad lo necesita. También tenía programado iniciar con la remozación del camino de esa aldea, para que pueda soportar el invierno. Sin embargo, no fue posible por la lluvia. Además, hizo una supervisión de cómo va la construcción de unas aulas de la escuela de ese lugar. Venimos a revisar también las dos aulas que teníamos que hacer nuevas. Ya me contó la gobernadora que tuvimos un poquito de problema con la autorización, pero que ella consiguió la autorización de parte del señor alcalde, que es de otro partido, pero esto no es de partido, esto es de ayuda. Y la gobernadora le logró convencer para que nos permitiera hacer esas dos aulas que son para los niños. También fuimos a revisar las baterías nuevas de los baños de la escuelita anterior, que también va caminando. También traemos la jornada médica para desparasitar a todos los niños en estos días. Bajo la lluvia, Valdetti visitó a la familia de Doña Nico, con quienes compartió en el programa de Todos tenemos algo que dar. Disfrutó un delicioso platillo hecho por Doña Nico, que se mostró feliz de recibir nuevamente en su hogar a la vicepresidenta. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.